FOTOGRAFÍA DIGITAL Queden tan solo 6 días para que finalicen las inscripciones a los cursos de fotografía digital, manejo de herramientas informáticas básicas, corte de láser, diseño y modelación 3D, entre otros. Cursos que ofrece la Alcaldía de Cali de manera gratuita a todos los caleños de forma virtual. Esta tercera convocatoria de cursos gratuitos lo que busca es dinamizar en el ecosistema de innovación digital toda la formación TIC para que nuestros ciudadanos puedan tener acceso de una forma gratuita a diferentes temáticas que le van a permitir mejorar su capacitación, mejorar sus cualidades, mejorar sus competencias y habilidades en el tema de la tecnología. La directora del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones invitó a todos los caleños a mejorar sus habilidades a través de estos cursos gratuitos. Queremos que todas las personas, jóvenes, adultos, mayores, niños, niñas, todos nuestros caleños que quieran aprender un poco de tecnología, que quieran incursionar en el tema de la tecnología, vengan a nuestra página, vengan a la alcaldía y se puedan invincular en cualquiera de estos cursos. Son cursos básicos, justos cursos intermedios que les van a permitir mejorar sus capacitaciones, sus habilidades y sus competencias, ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito personal. Es importante mencionar que estos cursos iniciarán el próximo 21 de junio y es indispensable contar con un computador o teléfono inteligente con conexión a internet, puesto que los mismos serán brindados de manera virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!